Como lo hagan mal, los mandamos a la gente El besito, el besito, el besito Lo que se mira se pregunta, lo que se mira se pregunta Repetido mi chivito Bien claro O sea que tú también dejas que él te agarre, te besito y no te oficializa Muy bien eso, muy bien Tenía que oficializarte Yo tengo una pregunta ¿Qué es para la gente oficializar? Decir, oye, si estoy contigo me muero por ti Eso es oficializar ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Por qué alguien quiere que lo diga? No Ay María Julia, responde la bebé Eres una chica pública Y lamentablemente Tu vida se queda expuesta a que No, María Julia, lo que pasa es que público es mi trabajo Yo público, si tengo una relación, ya no lo quiero hacer El Perú entero Pero tú te debes al público Y el público pregunta Exacto, pero nosotros somos libres de querer responder lo que queramos a las preguntas del público Yo creo que todos acá somos figuras públicas Trabajamos delante de una cámara Pero cada uno decide ¿Qué cosa se guarda de su vida privada? ¿Qué cosa quiere exponer? Pero no me mueres Pero no me mueres Yotun es una figura pública Es una persona muy seguida también Por mucha gente Mucho público que lo quiere Y también quisiera saber muchas cosas de su vida Pero Yotun, imagino, como muchos futbolistas También decían guardar de cierta manera Un poco de su vida privada Tranquilo, Patricio Tranquilo, te voy a dar un agua de azar No, yo estoy tranquilo Pero hay que decir De azar para el padre Porque si es que uno lo toma a la broma Lo toman a la broma Y si es con la chaco Tengo que ponerse siempre para hablarlo A ver, tranquilo Tú tranquilo Yo nerviosa Felicia Felicia Tú tranquilo Yo nerviosa Uy, no Se te marca acá Olía, sí Felicia Silencio, por favor Silencio, por favor Felicia Tu hijo también ha pasado por una situación similar Si Patricio fuera tu hijo ¿Qué consejo le darías al bebé? Lo agarra cachado ¿Qué consejo? Yo le reviento la cabeza Mira ¿Qué consejo le darías al bebé? Bueno, yo le diría que Que agarrara Pues si están Que estén, ¿no? Y que digan la verdad Eso Que digan la verdad Sí o no Sí o no Porque se te pone el entresejo Me parece que me raya al medio Me raya al medio Claro ¿Algo que decir? Pará, no quiero decir algo yo Permiso, quiero decir algo A ver, Facu ¿Qué pasa? A ti, sí, sí A ti, sí Quería hacer la demostración De la carita de Patito ¿Cuál es la demostración? Silencio, ven, ven, ven Ven, justo con vos Vení, vení Poneme la música Poneme la No, yo soy Pati Y vos, Luciano Poneme la música del video Acaríceme Peter ¿Tú quién eres? ¿Tú eres? Tú eres Patricio Y tú eres Luciana Ya, ok Patricio y Luciana ¿Qué estamos pagando Para ver esto? Ah, ya ves Como lo hagan mal Los mandamos al canal Del costado Donde regalan programas ¿Ah? ¡No! El besito El besito Lo que se mira se pregunta Lo que se mira se pregunta Facundo siempre me deja sorprendido Siempre Chicos, nosotros respetamos A ver De verdad, un consejo O sea Viven con su vida Si quieren decir o no Le quieren decir De verdad ¿Qué importa? Sean felices Le importa que seamos felices todos Obvio ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? No, lo mismo que tú Apoyar eso Y decir como ya lo dijimos hace unos días Estamos saliendo Y nos van a seguir viendo juntos Aquí, allá Amados los unos a los otros Ya, lo dijo claro Ya lo dijo Después de tantas cosas que estamos viviendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!